¡Hola Steelers! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Steel TV. Fernando Borini es quien los saluda y hoy quiero traerles un compilado de nuestra participación en el Universal Jump Fest que se celebró en la ciudad de Madrid. Allí estuvimos presentando Ultimate Fit Combat y además realizamos un workshop donde enseñamos a trabajar técnicas de fitness de combate sobre las botas de rebote. Y además de todo lo que vimos en esta increíble jornada, te dejo un paseo por Madrid y toda la belleza que ofrece esta hermosa ciudad. Personalmente quiero agradecer a Laura Dean y a todo el equipo de Universal Jump por esta invitación. Y si todavía no tenés nada para comer o para tomar mientras disfrutás de este vídeo, te doy tres segundos para que te pongas cómodo. ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!